Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados, nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Le bájate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día En conferencia De prensa virtual Carissa Etienne Directora general De la Organización Panamericana de la Salud Brindó detalles Del comportamiento Del coronavirus En la región Al referirse a Nicaragua Etienne manifestó Ver con preocupación El manejo Del coronavirus En nuestro país La OPS Ha estado Preocupada Por la respuesta Al COVID-19 Que se ve En Nicaragua Nos preocupa La falta De distanciamiento Social La convocatoria De reuniones Masivas Nos preocupan Los exámenes La trazabilidad De los contactos Y la notificación De casos También nos preocupa Lo que vemos Como una prevención Y control De infecciones Inadecuadas Nicaragua Es uno de los pocos Países de la región Que no ha tomado Medidas de cuarentena No ha cerrado Sus fronteras Ni suspendido Las clases El sistema De salud Es cuestionado Por la falta De información Que brindan En sus reportes Y las dudosas Estadísticas De los casos En el país Pero déjenme Decirles Que Nicaragua Es un país Soberano Y el gobierno Toma las decisiones Para su ciudadanía Y decide Qué y cómo Será la estructura De su respuesta Solo quiero agregar Que OPS Permanece preparada Para trabajar Con las autoridades De Nicaragua Para asegurar Que en realidad Tengan una respuesta A COVID-19 Que permita Salvar vidas Y evitar Más enfermedad Han sido Las y los ciudadanos Que de forma voluntaria Han optado Por algunas medidas Como el cierre De establecimientos De recreación Gimnasios La utilización De mascarillas Y resguardo domiciliario Para evitar Verse afectados Por el coronavirus Más de 60 nicaragüenses Se vieron frustrados Su viaje a Nicaragua En la Semana Santa Cuando pretendían Salir de Costa Rica Violando La medida De restricción Impuesta Por el presidente De esa nación Carlos Alvarado Para evitar La propagación Del COVID-19 El hecho Ocurrió En San José Capital De ese país Cuando la policía Municipal Identificó A varias personas Que estaban subiendo A un bus El grupo De personas Pretendía Venir a Nicaragua A pasar el periodo De Semana Santa Con sus familias Y luego regresar A Costa Rica País que mantendrá Cerradas sus fronteras Hasta el próximo 30 de abril Bueno En horas de la mañana Eso a las 10 de la mañana Fuerza Pública Detecta aquí En el parque El Ministerio de Salud Al costado norte Del mismo Dos autobuses Grandes De servicio privado De transporte De turistas Abordando Una gran cantidad De personas Hay una gran aglomeración De mujeres Niños Varones Cuando nos intervenimos Nos damos cuenta Que todos son nicaragüenses Y que todos dicen Que van para Nicaragua Es un servicio especial Gente que van a ir A visitar las familias Se les encuentran Bicicletas Televisores Ropa Y diferentes tipos De enseres Algo que inmediatamente Nos genera sospechas Porque hay una restricción De salida del país Hay una restricción Vehicular Inmediatamente intervenimos Los autobuses Junto con policía de tránsito Y policía municipal Y ya viene policía de migración Y estamos impidiendo Que esta gente viaje Para garantizar La salud Sanitaria Tanto de nosotros Como de ellos Y como de Nicaragua En otro bus Los agentes de seguridad Aseguraron Haber encontrado Televisores Colchones Ropa Bicicletas Una refrigeradora Lavadoras Y muebles Impedimos el viaje De esta gente Para garantizar La salud Tanto de nosotros Como de ellos Señaló Randall Picado Subdirector de la fuerza pública En ese país Y estar a los hermanos Nicaragüenses Yo sé que estamos En Semana Santa Que es costumbre Ir a Nicaragua Que hay que ir a ver La familia Que hay que ir a llevar Cositas Pero ahorita Lo mejor que usted Puede hacer Es cuidarlos Y quedarse en Costa Rica Igual los de ellos Que se queden allá Estamos en la época De la tecnología Usted tiene comunicación Por internet Por videollamada No necesariamente Tiene que estar Físicamente Vulneralizando A sus seres amados Así que entonces Comuníquese por otro medio Pero quédese en casa Y nosotros Fuerza Pública No vamos a permitir eso Y a los empresarios Este Privados Autobuceros Y transportistas Un llamado A la conciencia Cuidemos Costa Rica Dijo Clarisa Etienne Directora de la OPS La doctora Señaló que una pandemia Como la actual Abrumará a cualquier Sistema de salud Y resaltó la heroica labor Del personal médico En los últimos siete días Los infectados Por COVID-19 Y las muertes Relacionadas con el virus Se han más que duplicado En la región Aseguró Etienne Hasta ayer 6 de abril Hay 385 mil casos De COVID-19 En la región También Se han registrado 11 mil 270 fallecidos Por enfermedades Relacionadas A este virus La OPS Hizo un llamado A los países A relajar Las restricciones A las exportaciones Para permitir Que los países Tengan acceso Al equipo médico Necesario Es esencial Que reservemos El equipo profesional Para los trabajadores De la salud Dijo la doctora Darío Noticias En cadena nacional El presidente Del Salvador Nayib Bukele Anunció la extensión De la cuarentena domiciliar Obligatoria Decretada el pasado 21 de marzo La ampliación Será de 15 días más Es decir Los salvadoreños Tendrán que permanecer En sus casas Hasta el 7 de mayo Las medidas De restricción De movilidad Continuarán Para frenar El avance Del coronavirus En el país Y la transmisión Comunitaria El mandatario Pide a la población Que acate El decreto ejecutivo Que según Bukele No se está cumpliendo Y es inaudito Tenemos Hay gente Que sube fotografías De fiestas en casas Es decir No entienden Lo que está pasando Se está poniendo en riesgo Toda la gente De la fiesta Todos los que vayan A sus casas Después de esa fiesta A contagiar a sus familias Y luego Esa gente Que va a contagiar A otra gente Porque van a ir a la farmacia Van al supermercado Algunos van a trabajar Es decir No le tienen amor a la vida Bukele ordenó A los cuerpos de seguridad Ser más rigurosos Con los salvadoreños Que no cumplan con la medida De inmediato La policía nacional civil Desarrolló un operativo En los municipios Más poblados De San Salvador Reteniendo a casi Un centenar de personas Quienes serán enviados A un centro de contención Por 30 días Se han encontrado Se han encontrado En estado Aparente de ebriedad En la calle Tomando Entonces Significa que no pueden Justificarle a la policía Ni a nadie Que andan haciendo Y la orden es Que todas las personas En el sentido de prevención Deben de estar En sus casas Según el ministro De seguridad Rogelio Rivas A la fecha Se reportan Más de 900 retenciones En El Salvador De estas Alrededor de 280 personas Fueron sorprendidas Ingresando al país Por puntos ciegos Enrique López Voz de América San Salvador Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Gracias por ver el video.